Y aquí estamos, siguiente partido, partidazo, estamos de segundo lugar con 25 puntos y enfrentaremos al Lincoln para ver si subimos a la primera posición, los mejores, la lista de goleadores está Musa con 18 goles increíble, pero cierto, y ahora sí, vamos al partido, vamos, por tres puntos más Hola, hola, ¿cómo están? ¿Quiere que les presente este partido como si fuese en los 70's? Bienvenidos a esta transmisión totalmente vivo y vía satélite Hoy estamos con todos ustedes acá, como siempre, en la pantalla de EA Sports Fernando Palomo en esta cabina junto a mi amigazo de toda la vida, Mario Alberto Kempes Continúa la acción en la liga, qué partidazo que veremos Realmente los técnicos han preparado este partido de una manera especial 18 goles, fichaje extraordinario Semayo es otro grande de los talentos que tienen ahí Y ahí avanza con las pelotas, se está vistiendo de genio Cuidado con esto y puede ser, muy buen balón a la espalda de la defensa Muy buena entrada, la pelota al costado Este es el equipo local Si hay ambición, pero sobre todo si hay... ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar, lo apretaron los defensas Se apuró y la tiró afuera ¡Uy! ¿Qué hiciste? ¡Vámonos ahí! ¡Alante! ¡Buena Musa! ¡Ahí se va el espalda de la defensa! ¡Va a llegar al arco! ¡Nada! ¡Una pena! Se acaba de escapar el primero Musa, buscando su número 18 de la temporada Lo mejor, pero aparecerán otras oportunidades Hoy los visitantes estarán mirando a ver qué pasa en el resto de partidos Si todo se pone a su favor, podrían hasta terminar líderes ¿Cómo no va a ser lindo? Mirálos de abajo y de allá arriba No importa que falte mucho, falte poco para que termine la liga ¡Ser primero! ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Qué gol! ¡Qué pase! ¡Cómo lo jugaron! ¡Gol! ¡Y ahí está! ¡Los tenemos el primer gol del partido! Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos ¡Vamos, vamos, ladies! ¡Uh, uh! Me escabullí por aquí Tiene una autopista para el lateral ¡Ah! Han llegado muy bien a quedarse con la pelota La tiene seno mayor Ha llegado la pelota y no la puede controlar Valor interceptado, han completado la jugada Esta puede ser buena ¡Hay peligro en el pase! ¡Esas pelotas para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! ¡Qué fácil que le llegó! Era mío el balón Sigue con la pelota Se viene y está acompañado Jugada desperdiciada Rechaza la pelota ¡Uh, uh! ¡Vámonos! Buena, Joe Wayne Semayo para Musa Llega cortando bien y recupera Ahí están buscando el carril exterior Se quita el balón de encima Liberándose de presión ¡Alante! ¡Buen pase de Musa para Semayo! Semayo ¡Sí! ¡Cayó el primero de Semayo y lo empató! ¡Esto parece una partida de ajedrez! ¡Semayo, perdón! ¡Ya veremos con la próxima jugada! Lluvia de gozos ¡Buen gol! Se empata una a una Y la pizarra por ahora ¡Uno a uno! Aquí Un pase adelante Le quedó a Musa ¡Ah! ¡La falta! Falta clara Le va a pegar el arco a Tintos Con este tiro libre Vamos Fernando ¿No estás saliendo a gol En esta jugada? Voy a tirarla La voy a tirar La voy a tirar ¡Ah! ¡Uno a una tajada De libro de texto Sin rebote alguno! ¡Madre mía! Cuidado con este Puede ser Se viene acercando Y va directo para dentro Carga el cañón Pero así también Le quieren disparar No le van a hacer daño alguno Ha recuperado ya La corte para su equipo ¡Aquí con este lo ganan! ¡Vámonos de aquí! ¡Entró gol! ¡Madre mía! Adelantado Sí Estaba adelantado Ahí está el árbitro asistente Levantando la bandera Sigue empatado esto La gana que tenían de gritarlo Pero no La próxima ¡Ah! Adelante ¡Vámonos! Bueno aquí Han regalado la posesión La pelota que se escapa Por el costado ¡Ay, saque de manos! Se ve escapar Por la línea de Cal Ahí está Levanta la bucha Bueno ¡Adelante! Fácil recuperación del balón Siguen tocando la pelota Sin cesar Están dando una cátedra De fútbol Y le van a sacar provecho Tiene ganas de tiro en el centro Pase bastante peligroso ¿Me explican cómo regalan una pelota así? Por favor Maneja la pelota Y se acerca al arco rival Y le pega con un tubo ¡Gol! ¡FORMIDABLE LA COMBA! Esto señores No es casualidad Este equipo lo entrenó Durante la semana Y hoy Vemos ese fruto ¡Qué lindo gol! Así están las cosas Señoras y señores ¡Dos a uno! ¡Vamos Grey! ¡Vamos Grey! ¡Uf! ¡Buen corte! ¡Justo a tiempo! Y sigue con su magia Tocando el balón ¡Ay Dios! ¡Vamos, vamos! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Ay sí Musa! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Mala mía! ¡Linda primera parte Que hemos visto A descansar ahora Al terminar los primeros 45 Pensé que era uno de los míos Por eso no me gusta Poner ese uniforme Así cuando se parecen mucho Hoy parece que no ha podido Ofrecer Ni cerca Vamos al segundo tiempo Estamos perdiendo Dos a una Ya está todo listo Señoras y señores Nos vamos al complemento De este partidazo Vamos Watmore 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 Y están pasando Como Pedro por su casa ¡Oh! ¡Sí! Sigue anotando Sigue sumando más goles Muy fácil Me quedó ahí Y lo hice No pudo ni siquiera Disfrutar de esa pequeña ventaja Porque ya Ya viene empatado Este es un partido Para guardar en el recuerdo Y un gol majestuoso Uy sí Buen robo de Watmore Vamos Regalado el balón Cuánta técnica Para mover el balón Por favor Buena, buena, buena Tranquilo Tranquilo Vámonos por aquí Allá afuera Ahí va Habilitado Para definir Ahí sí, Mursa Qué buen balón Que metió Sí ¡No! ¿Qué pasó? Otra vez Quiso pegarle fuerte A la pelota Y lo único Quiso errarle El arco Por Dios Oh my God Vamos, vamos Son tres puntos Importantísimo Para asumir el liderazgo Ahí se viene Lo va a tener Buena, Mursa Buen pase Se fue Se viene la presión Del rival Ojo Ok, ok Mía Ha recuperado ya La pelota para su equipo Watmore Mursa ¿Será que se viene el gol ahora? Balón interceptado No han completado la jugada Buena Grompos Si puede ser Ok, mala, mala Ahí se quedaron todos Esperando el centro La pelota se fue Habrá un hombre de refresco Para este Es el momento De traer A Mariot Vamos a descansar A Musa A traer a Gois Vamos Kipo Musa ha hecho denunciado Habrá que entender Este cambio De algún lugar Porque estaba teniendo Un muy buen partido Será para hacer Algún ajuste táctico Pero es Uno de los que Menos pensábamos Iba a dejar la cancha Era buena la intención Pero les cortan el balón Ya le está viendo Le está viendo Se viene la oportunidad Bueno Mariot Un cabezazo Que le llegó Como un pelo Y la verdad Que resolvió Como los mejores Ni se le movió Un pelo Si fuera repartidor De pizza La llevaría Todas Antes de los 15 minutos Se cayó solo Lo felicito Se cayó solo Ese hombre Por Dios Ahora con el partido Detenido El árbitro Decide sacar la varilla A mi me parece Lo que está haciendo El árbitro Es muy bueno Deja seguir la jugada Y ahora cuando se interrumpe Le saca la amarilla Esto puede terminar en gol Esa pelota cruza el área Y lleva fuego Siguen tocando Parece buena Corta bien esa pelota One moment Solo 20 minutos Le están quedando Este partido La ha dejado La pelota justita El rival Se juntan Alrededor de la pelota Tratando de encontrar Alguna libre Avance Ibai Que se comió Una moto Era su doblete Pero si ha quedado En manos del arquero Se quedó helado Corner Al corazón del área Esa pelota es buena Cuidado Cuidado Con esto Y puede ser Y tendremos Señoras y señores Tiro de esquina El balón ha sido rechazado Por uno de los defensores Y se pierde por el fondo Se viene el tiro De esquina al área Se les acaba de escapar Una posibilidad San Quedierco Vamos chicos Que necesitamos Estos tres puntos Que aparezca Mariab Osemaio Uy Buena Aquí Mariab No Mariab Ambicioso El traslado Para meter ese balón Entre líneas Una pelota regalada Así como viene El partido Será un final Delirante Quedan 10 minutos Están por acabar Escucharon 10 minutos Empatado Pase mal Pateado Que se va por la banda Ahí se retira Después de un buen partido Sin caer en lo excepcional Creo que han tenido Una actuación bastante buena Que no se atrevan Que no se atrevan a protestar Porque hay falta Así que el árbitro decide Y dice que hay tiro Si hay puntos individuales Para rescatar Seguramente Este será uno de ellos Ahora lo reemplazan Pero ha sido de lo mejor Que ha visto este equipo Hay peligro en el pase Ojo Se saca la pelota de encima Cuidado que puede terminar en gol Ha pasado muy pero muy cerca Esa pelota Le sacó astillas al palo Realmente le pegó Con mucha fuerza Se abre camino sin problemas Puede seguir en la diagonal La pelota lejos del arco Mientras más lejos mejor Más cuando no se tiene Puede ser la última oportunidad Que tengan a ganar el partido Ojo que el árbitro Está sumando 3 minutos al partido Ojo con este pase Y ahora Si lo clavan lo ganan Y si ahí está el gol El gol de la victoria cayó No, yo no lo puedo No sé si es este el gol Mario Que por fin le da La ventaja a este equipo Y quizás el partido Yo no sé si será el partido Pero falta muy poquito Y este equipo se lo mereció Ahí el resultado Ahí el resultado Y una ventaja A la que le queda poco tiempo Para ser aguantada Y bueno Ya acabó el partido Final Final del partido Y esta termina el partido Y con derrota Han decepcionado a muchos Mario Ahora en el tiempo del análisis ¿Qué se pueden llevar De este resultado? Es ahí donde se Encuentra el verdadero valor De un técnico Yo creo que